Ya está en el departamento de Don Cernán. 25 incendios forestales se han atendido durante el 2015 en el municipio de La Ceja, 13 de ellos en los meses de junio y julio, lo que ha encendido las alarmas en la localidad, pues es una de las emergencias más grandes que en materia de incendios que se haya registrado en el municipio. Como está el clima, como está el viento, pues esas tal esquemas controladas son incontroladas. Y a su vez, pues también estamos abocados a que se están utilizando mucho los globos. La mayoría de los incendios ocurridos son ocasionados por quemas de materia vegetal que se salen de control, globos o residuos arrojados en los bosques. La situación se agudiza por la falta de equipos idóneos para la atención de este tipo de hechos. Nos hace falta equipo de protección personal y desafortunadamente nos hace esa, o tenemos esa falencia. ¿Por qué no un vehículo de acción rápida? Hay unos vehículos para la atención de incendios forestales. Las conflagraciones han destruido cerca de 13 hectáreas de bosque, ocasionando un daño irreversible al ecosistema, por lo cual, a través del comparendo ambiental, reposan tres procesos sancionatorios ante la inspección de policía. Realmente llevamos pocos comparendos frente a este tema porque casi no hay denuncias de la comunidad frente a esto. Desde la Dirección Agroambiental de la localidad se hace un llamado a finqueros a buscar acompañamiento para evitar este tipo de sucesos.